Una niña sorprendió en las redes sociales al celebrar su cumpleaños con la temática de la cantante Selena Quintanilla, además aprovechó la ocasión para destrozar una polémica piñata. Para su celebración esta pequeña quiso vestirse como la cantante, en la fiesta temática hubo un detalle que llamó la atención, pues la piñata tenía la foto de Yolanda Saldívar, la mujer que se encuentra en prisión por asesinar a la cantante, por lo que el video se hizo viral y provocó distintas reacciones entre los usuarios. En el clip publicado en TikTok se ve a la menor con un palo en la mano, lista para pegarle a la piñata, mientras es animada por algunas personas para que golpeara la imagen. En otra grabación se ve a la menor utilizando sus manos para golpear con furia la imagen de Yolanda Saldívar, como si se tratara de una boxeadora. El video que se hizo viral ya cuenta con más de 19 millones de reproducciones, así que los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores agradecieron a la niña por haber cumplido la fantasía de vengarse de la mujer que terminó con la vida del artista. La pequeña agradeció todos tus comentarios y muestras de cariño y diciendo que cualquier cosa por Selena.